¿La flor más grande del mundo? Sí, existe, y se encuentra en mucho peligro de extinción. Pero primero, vamos a empezar desde su descubrimiento. En 1818, el científico inglés Joseph Arnold y su compañero de expedición, Sir Thomas Stamford Raffles, quien fue fundador de Singapur y gobernador de Singapur, quienes se encontraban en una expedición botánica en la isla indonesia de Sumatra. Vieron algo que después clasificarían sencillamente extraordinario. Se trataba de una flor única. Casi 200 años más tarde, la flor que aquel botánico observó durante su expedición de 1818, la magnífica Rafflesia, es aún reconocida como la flor más grande del mundo. Rafflesia Arnoldi, que debe su nombre a Joseph Arnold y su compañero de expedición, Thomas Stamford Raffles, por hermosa que sea, no es precisamente la flor que uno buscaría incluir en un ramillete. Para empezar, está su tamaño. Puede alcanzar hasta un metro, tres pies de diámetro y pesar 11 kilos, que son 24 libras. Los pétalos convergen en un gran agujero que asemeja una vasija y puede contener hasta 6 litros de agua. En segundo lugar, está su aroma. Un explorador dijo con toda franqueza que olía peor que un cadáver de búfalo en avanzado estado de composición. Su pestilencia le ha ganado con justa razón los nombres de flor de cadáver y lirio hediondo. No extraña que las moscas carroñeras sean sus principales polinizadoras, pues encuentran irresistible el hedor. La Rafflesia carece de hojas, tallos y raíces. Es parásita y vive en el exterior de las raíces y tronco de diversas plantas leñosas que medran en el suelo de la selva. La flor Rafflesia está en peligro de extinción. ¿Por qué? La flor macho y la flor hembra deben estar cerca una de la otra para que ocurra la polinización. Ahora bien, la mayoría de los brotes no florecen o no alcanzan la madurez debido a que se les emplea en la medicina natural y en la cocina. Esto ha llevado a una reducción drástica en el número de plantas silvestres. Otra grave amenaza es la incesante destrucción de su hábitat natural, la selva tropical.